Hola, peques, ¿cómo estáis? Espero que estéis fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar un tema nuevo. En esta ocasión vamos a empezar a hablar del emprendimiento. Pero veréis, el emprendimiento tiene muchas vertientes. Generalmente casi todo el mundo piensa en el emprendimiento precisamente en el que vamos a abordar en este tema, en el emprendimiento cuando uno monta un negocio por su propia cuenta, ¿verdad? Pero el emprendimiento es mucho más. El emprendimiento, uno puede ser una persona muy emprendedora y ser adversa al riesgo y no querer montar un negocio. Una persona emprendedora puede ser una persona que se automotiva, que tiene mucha iniciativa para hacer muchas cosas, que le gusta aprender por su cuenta, que le gusta estar permanentemente creciendo a nivel personal y profesional. Quiero decir, hay muchas vertientes del emprendimiento, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que como estamos estudiando la asignatura de empresa, pues sí que vamos a hablar del emprendimiento como la iniciativa para emprender, para iniciar una actividad económica, una empresa, montar un negocio, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con ello. Evidentemente, tenemos que hablar de las personas emprendedoras. Las personas emprendedoras que generalmente, a partir de una idea innovadora, son capaces de ver una oportunidad y comenzar su propio negocio. Por lo tanto, las personas emprendedoras van a tener que evaluar las amenazas, las oportunidades, ¿vale? Hacer esa matriz de afo de la que en alguna ocasión seguramente que hemos hablado, ¿vale? Las amenazas y las oportunidades que puede encontrar en el entorno exterior, ¿de acuerdo? Y tendrá que tomar decisiones y, por supuesto, asumir numerosos riesgos económicos y financieros. Ya hablamos en el primer tema de la asignatura, que el autónomo asume un riesgo ilimitado, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, la persona emprendedora va a asumir riesgos económicos y financieros, pero lo va a hacer con el objetivo de obtener unos beneficios económicos, incluso sociales, ¿no? Sobre todo, y si consigue sociales, mejor todavía, que le compensen de esos riesgos económicos, de esa inversión inicial y de los riesgos económicos y financieros que asume. Por lo tanto, las personas emprendedoras son capaces de ver oportunidades donde otras personas solo ven dificultades. Bueno, pues, ¿qué características podemos ver en las personas emprendedoras? Bueno, pues son personas que son creativas, que tienen ingenio, tienen una visión de futuro más positiva, son personas innovadoras. Son personas que normalmente parten de una idea y, como dice aquí, a ser posible, lo ideal es que parta de un proyecto nuevo que no exista, ¿no? Que sea una idea original para que pueda tener un mejor futuro, ¿verdad? Por supuesto, tiene que tener una actitud innovadora y han de ser capaces de buscar las oportunidades que puede ofrecer el mercado. Además, lo normal es que sean personas responsables, que se tomen su negocio absolutamente en serio, porque evidentemente hemos dicho que tienen que asumir muchos riesgos, por lo tanto, tienen que asumir esos riesgos de manera responsable y comportarse de manera responsable, comprometida, de manera leal con esos compromisos que están adquiriendo, ¿vale? A la hora de financiarse con posibles socios, con posibles personas que le hayan prestado capital, con las entidades financieras, con proveedores, clientes y un larguísimo etcétera, ¿vale? De compromisos que adquiere la persona emprendedora. Además, tiene que ser una persona con pasión, con motivación. Antes os hablaba de la automotivación, pues por supuesto, la persona emprendedora tiene que ser capaz de automotivarse, ¿vale? Creen, por supuesto, en su negocio, no pueden rendirse fácilmente y lo más sacrificado es que tienen que dedicarse plenamente a su negocio. Generalmente, este suele ser uno de los grandes inconvenientes, ¿no? Que casi trabajas mucho más cuando eres tu propio jefe que cuando eres trabajador para otra persona. Y esto es una realidad porque, claro, estás comprometido con tu propio negocio. Además, son personas que tienen normalmente bastantes dotes de liderazgo y, por supuesto, tienen confianza en sí mismas porque si no, no montarían un negocio, ¿verdad? Las personas que emprenden saben que van a tener que liderar equipos porque si el negocio crece, igual el negocio lo monta una persona y empieza trabajando ella sola, pero si el negocio crece y va bien, va a tener que contratar a personas a las cuales va a tener que liderar en un trabajo en equipo. Por lo tanto, va a tener que transmitir el entusiasmo y la confianza en sus proyectos y, por supuesto, si las motiva y trabaja con un buen ambiente, va a ser capaz de contagiarle las ganas de trabajar, como dice aquí. Y, por supuesto, tienen que ser personas perseverantes. ¿Por qué personas perseverantes? Pues porque cuando uno monta un negocio, el éxito no viene a corto plazo. El éxito suele ser a largo plazo. Entonces, tienen que tener claro que los éxitos no van a llegar enseguida y que van a tener que sortear y librar muchísimos obstáculos, van a tener que superar muchísimas dificultades de todo tipo, económicas, financieras, de falta de ingresos, de problemas de personal con su equipo y un larguísimo etcétera, ¿de acuerdo? Por donde tienen que ser personas perseverantes que no tienen fácilmente la toalla. ¿Por qué? Ah, bueno, vamos a hablar de los perfiles de las personas emprendedoras. Perdón. Venga, pues algunos perfiles de personas emprendedoras. Bueno, pues podemos encontrar a la típica persona muy innovadora que está impulsada por la innovación y que lo que le apetece es crear algo nuevo. Son personas con habilidades para identificar oportunidades de negocio en el mercado, ¿vale? Pensar en los nichos de mercado, buscar huecos en esos mercados intersticiales y que sean capaces de desarrollar soluciones creativas para problemas que ya existen, ¿vale? Pues es uno de los perfiles de persona emprendedora. Otro perfil de persona emprendedora es aquella persona que emprende de forma accidental. Accidental porque puede ser alguien que de manera inesperada se hace emprendedor porque puede haber heredado un negocio, ¿vale? Hay veces que un padre o una madre tiene un negocio de toda la vida y aunque los hijos en un principio no tengan intención de mantener ese negocio, igual finalmente deciden hacerlo. O otro tipo de emprendedores accidentales, que también es muy común en nuestros días, son esas personas que se han quedado sin trabajo a una edad considerable, a partir de los 50 años ya es difícil reincorporarse al mercado laboral si te has quedado sin empleo y a veces a esas personas no les queda otra opción para reincorporarse al mercado laboral que es montar su propio negocio, ¿vale? Es otro perfil de la persona accidental emprendedora. Otro perfil nos podemos encontrar la visionaria, aquella que tiene una gran visión para el futuro y que es capaz de inspirar a otras personas a seguir su visión y tiene la habilidad de crear planes estratégicos para poder lograr sus objetivos. Cuidado porque los planes estratégicos no son planes a corto plazo, los planes estratégicos son planes a largo plazo, normalmente dos, tres, cuatro años son esos planes estratégicos. Entonces, acordaros que en la planificación se van a definir una serie más o menos larga de objetivos y luego se tendrá que definir cuál va a ser el plan de acción para conseguir estos objetivos. Por eso tienen que ser personas visionarias, porque van a estar con una visión a largo plazo de futuro. También vamos a tener la persona emprendedora social, aquella persona que su mayor ambición es desarrollar un proyecto que genere un bienestar social. Por lo tanto, están motivados por el deseo de tener un impacto positivo en la sociedad y que suelen trabajar en proyectos que abordan problemas sociales, medioambientales y que su ánimo, sus valores están en que su empresa sea capaz de generar cambios positivos en el entorno personal, social, ¿de acuerdo? Otro perfil, las personas emprendedoras de alto rendimiento. Son personas con habilidades para identificar oportunidades en el mercado y desarrollar planes de negocio que son capaces de tener un crecimiento rápido pero sostenido en el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, algo que se genere de manera rápida, pero que son capaces de que tenga una larga duración en el tiempo. Y finalmente, ¿no? Que queda otra. Tenemos las personas emprendedoras de franquicia. No todo el mundo es tan atrevida de montar su propio negocio partiendo absolutamente de cero. La persona emprendedora de franquicia tiene la tranquilidad de que va a montar un negocio que ya es conocido porque va a tener el nombre de una marca. Imaginad, yo que sé, que pudiéramos comprar una franquicia o un negocio de McDonald's, ¿no? Compraríamos los derechos de una marca, ¿vale? Se suele pagar un canon mensual. Por lo tanto, vas a tener ya un modelo de negocio que ya existe para iniciar tu propio negocio. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre como nombre de franquicia pues las perfumerías Yves Rocher. Yves Rocher es una franquicia francesa que tiene ya una marca en el mercado ya considerable y tiene ya muchos años y que quien quiere montar un negocio pues puede hacer una propuesta a Yves Rocher, aporta un local, aporta unos conocimientos, una experiencia, un capital. Yves Rocher te proporciona todo lo que su marca te ofrece. Por lo tanto, ya no partes de cero, sino que ya tienes ya una imagen de marca que te va a dar una alta garantía de éxito de tu negocio. Y ahora sí, finalmente, las personas emprendedoras de estilo de vida. ¿De estilo de vida por qué? Porque hay personas que no les gusta trabajar para otros, que no les gusta depender de nadie y que quieren ser sus propios jefes, que buscan la independencia, como dice aquí, independencia financiera y la flexibilidad de trabajar en sus propios términos. Es decir, de que a mí nadie me da órdenes y trabajo a mi gusto. Entonces, son personas que suelen generar, suelen crear un negocio que les permite adaptarse a su propio estilo de vida. No quieren cambiar su estilo de vida. Son personas, a veces, o sea, no tienen por qué ser bohemias, pero son personas que no les gusta depender de nadie, que prefieren trabajar de forma autónoma, que prefieren arriesgar su capital y su patrimonio y demás, pero trabajar a su manera, sin que nadie les dé órdenes. ¿Qué dificultades tiene el emprendimiento? Pues bastante, vamos a ver aquí algunas. Bueno, pues fijaros, por un lado tenemos la incertidumbre financiera, la incertidumbre financiera, que es una de las principales. ¿Por qué? Porque cuando emprendes, a veces no siempre vas a tener capital, vas a tener que arriesgar, a veces, el propio patrimonio o incluso buscar financiación ajena. Sabéis que la financiación ajena tiene un alto coste explícito, vas a tener que pagar bastante en intereses. Además, probablemente, para poder conseguir esa financiación ajena, tengas que requerir de los avales con tu propio patrimonio o el patrimonio de socios o el patrimonio de tu familia, etcétera. Por lo tanto, esta incertidumbre financiera es un hándicap muy importante a superar. Además, el emprendimiento genera poca estabilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque muchas veces este emprendimiento, lo que pase, está sometido a la incertidumbre. Los resultados son impredecibles. Hay muchísima inestabilidad. El empresario y la empresaria están sometidos a un alto nivel de estrés. ¿De acuerdo? Entonces, los altibajos en el negocio, que son muy, muy frecuentes, debido a muchísimos factores. O sea, no hay un único factor. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ya digo, que puede generar mucha ansiedad y estrés al empresario o a la empresaria emprendedora. Sobrecarga de trabajo. Antes mencionaba que la persona emprendedora tiene que tener un altísimo compromiso con su negocio. ¿Qué pasa? Pues que estas personas se ven obligadas a dedicar una gran parte de su vida al trabajo. Por lo tanto, probablemente van a tener que sacrificar en gran parte su vida personal y familiar para garantizar el éxito de su negocio. Y a veces, esto suele ser un alto coste. ¿Vale? A veces, la situación personal de las familias emprendedoras vive situaciones de crisis importantes. ¿Vale? Entonces, es importante que cuenten con el apoyo familiar lo más amplio posible. También tenemos que considerar que muchas personas emprendedoras tienen muy poca experiencia o incluso nula en la gestión empresarial. Hay personas, como os decía, personas que se han quedado en el paro y que no tienen ninguna experiencia como autónomas pues que deciden montar un negocio. ¿Vale? Entonces, hay personas que sí que tienen grandes habilidades en un área de negocio pero no tienen experiencia en la gestión empresarial en el amplio sentido de la palabra. Por lo tanto, a veces, van a cometer errores importantes que incluso les puede costar bastante dinero. ¿De acuerdo? Entonces, la poca experiencia en la gestión empresarial a veces puede tener un alto coste. Y finalmente, vamos a hablar de que normalmente suelen existir pocas redes de apoyo y no me refiero al entorno personal directo sino que a veces es difícil encontrar personas que ejercen de mentores, de apoyo, que te ayuden a inspirarte, que te ayuden a darte ideas, que revisen tus decisiones, que te ayuden a tomar las mejores decisiones y a plantear unos objetivos ambiciosos pero realistas. A veces, también es muy difícil encontrar socios y socias que aporten un capital, que quieran emprender contigo un negocio y otros distintos recursos que te pueden ayudar a desenvolverte con soltura ante los muchísimos desafíos y dificultades que se encuentra la persona emprendedora en su misión. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar ahora de un nuevo mercado con una palabreja que para mí también es nueva, ¿vale? Los nomads. Los nomads en este mercado de personas emprendedoras es un perfil que es un poco, bueno, pues fijaros la palabra, es como la unión del conocimiento y nómadas, ¿no? Podríamos decir que son nómadas del conocimiento. Bueno, pues en cierto modo pues sí, podemos considerar los nómadas del conocimiento. Fijaros, actualmente el conocimiento es un elemento muy potente diferenciador en las organizaciones empresariales. Ya no se requiere tanto una cualificación, una titulación universitaria específica, sino lo que se buscan son personas que sean capaces de generar conocimiento, ¿vale? Capaces de generar conocimiento, de mejorar el conocimiento existente y también de desarrollar ese conocimiento. Ahora mismo vivimos en lo que se denomina la sociedad del conocimiento y también estamos inmersos en la industria 4.0, ¿no? La industria cada vez está más evolucionada, la tecnología y los avances tecnológicos cada vez están más enraizados en la industria y ahora podríamos hablar de una nueva revolución industrial con todos los avances tecnológicos, Con la inteligencia artificial y un larguísimo etcétera. Entonces, la unión de esta sociedad del conocimiento con la industria 4.0 han acuñado este término de los nomads, ¿vale? Para referirse generalmente a personas con una alta cualificación, normalmente entre 25 o 35 años, ¿vale? Por lo tanto, veis que son perfiles jóvenes, ¿vale? Que son capaces de generar y de gestionar el conocimiento y que además tienen una alta habilidad para moverse y trabajar en entornos digitales y tecnológicos, ¿vale? Fijaros que son entornos que evolucionan a una velocidad vertiginosa y en los cuales se genera conocimiento de una forma muy, muy rápida y en los cuales también hay que ser muy flexibles para saber adaptarse y adaptar los propios conocimientos, ¿de acuerdo? Es decir, generar conocimientos y adaptar los propios conocimientos e ir ampliándolos cada vez con mayor velocidad. Son personas muy autónomas laboralmente, es decir, no necesitan trabajar para una empresa permanentemente, sino que son capaces de generar su propio trabajo y que tienen la validad para cambiar de trabajo siempre que haga falta y que dan prioridad más a trabajar en distintos proyectos más que en una empresa en concreto y que además son capaces de adaptarse a entornos que lo que hacen es que en estos cambios de entornos lo que hacen es aprovecharlos para mejorar sus competencias no solo profesionales sino también personales porque al final la mejora de las competencias personales redunda en una mejora de competencias profesionales también. Son personas como decía que son flexibles, que son capaces de adaptarse muy fácilmente a los cambios del mercado laboral que lo mismo trabajan en una empresa financiera que en una empresa tecnológica que en una empresa sanitaria etcétera son personas muy flexibles que suelen ser emprendedoras pero ya le digo pero en este caso no me refiero a emprendedoras como creadoras de un negocio sino creadoras de conocimiento ¿vale? como mencionábamos arriba que son capaces muchas veces de trabajar desde su hogar por lo tanto no necesariamente trabajan para una empresa a veces trabajan para distintas empresas pueden ser personas autónomas que trabajan como freelance ¿vale? y que son capaces de cambiar de residencia con frecuencia y colaborar con otras personas con el mismo perfil ¿de acuerdo? ¿qué características suelen tener estas personas? bueno pues son personas que como he mencionado de la flexibilidad son personas que tienen una alta capacidad para adaptarse al entorno se adaptan fácilmente a los cambios de empresa a los cambios de forma de trabajar en la empresa son personas con la mente muy abierta que no tienen una estructura laboral muy predeterminada es decir que no necesariamente quieren trabajar en equipo pueden trabajar en equipo pueden trabajar solas pueden trabajar con o sin jefes que no necesariamente se plantean si el proyecto les va a condicionar para vivir en otro lugar son personas que lo mismo les da vivir en su país que trasladarse a otro país no tienen ningún problema y que trabajan con cualquier tipo de perfil profesional con otras personas también son personas muy independientes obviamente fijaros que lo que hemos dicho en lo anterior personas que no les importa cambiarse de residencia o de incluso de ciudad de país eso requiere eso tiene que ser una persona muy independiente no puedes tener unos vínculos muy muy fuertes con familia con amigos porque entonces eso les va a limitar mucho por lo tanto como digo no necesitan pertenecer tampoco a colectivos laborales no necesitan identificarse con ninguna organización empresarial concreto son personas que dependen de sí mismas y del conocimiento que generan y del conocimiento que tienen y que además son capaces de formarse permanentemente para seguir generando conocimiento por lo tanto son personas que obviamente para poder mantener esa independencia tienen un altísimo compromiso con los proyectos en los que trabajan o los proyectos que inician y que les permite crecer constantemente a nivel profesional y también personal son personas creativas que normalmente muestran un pensamiento divergente no son personas ordinarias son personas que son capaces de hacer cosas muy distintas al resto con conocimientos similares y tienen la capacidad de conectar ideas conectar proyectos trasladar un método de trabajo a un entorno diferente desarrollarlo en otros proyectos en otras empresas de unas características totalmente distintas parten de nuevos puntos de vista y son capaces de generar nuevas maneras de trabajar esas personas que a veces en las empresas son tan necesarias porque generan un aire nuevo la frescura son personas resilientes sabéis que la residencia es la capacidad de adaptarse a circunstancias adversas y no solo de adaptarse sino que encima ser capaces de mejorar pues sí son personas que confían en sí mismas confían en sus capacidades no tienen miedo no es que no sepan de lo que son capaces sino que son personas que no se ponen límites es muy importante cuando tú no te pones límites eres capaz de llegar a cualquier cosa porque no te planteas un límite vale simplemente avanzas y creces no tienen bloqueos en su mente y si lo tienen son capaces de superarlo fácilmente son personas que fluyen que saben aprender de los errores vale aquí en esto consiste la resiliencia en ser capaces de aprender del error y en tropezar y no bloquearte y seguir hacia adelante y en convertirlo en una mejora futura les gustan los retos porque les mantiene vivos ¿no? les mantiene activos necesitan ese reto constante para superarse permanentemente también son personas autodidactas aquí os decía que forma parte del emprendimiento ¿no? otra vertiente del emprendimiento el ser autodidacta son personas que aprenden solas que son capaces de aprender solas y que aprenden del colectivo en el que están inmersas en cada momento de forma continua viven en un día a día de permanente aprendizaje personas que como digo yo que están permanentemente en modo esponja que siempre quieren absorber conocimientos de la gente que tienen alrededor ¿no? y que como dice aquí siempre quieren estar en la cresta de la digital es decir que son personas que no se acomodan ¿vale? no se quedan en una zona de confort sino que permanentemente están saliendo de su zona de confort y están aprendiendo y manteniéndose permanentemente al día de las nuevas tecnologías y de los nuevos conocimientos por lo tanto son capaces de descubrir nuevas formas de desarrollo ¿vale? basándose en lo ya existente y creando nuevo y que además como dice aquí sienten necesidad de descubrir y de conocer y también claro decía que son autodidactas y que se mantienen la cresta de la digital efectivamente son personas generalmente bastante digitales ¿vale? tienen una amplia destreza digital tienen bastantes competencias digitales siguen adquiriendo conocimientos los comparten para enriquecer al colectivo ¿vale? lo que os decía de estar en modo esponja aprender de los que tienes alrededor y que los de alrededor también tú les puedas enseñar cosas porque eso también enriquece ¿vale? al colectivo saben utilizar y aprovechar al máximo las funcionalidades de las redes sociales y de todos los programas que aparecen así como generar nuevos conceptos y contenidos digitales para poder cubrir todas las necesidades que van apareciendo a diario en nuestra sociedad bueno pues os he soltado muchísima información espero que hayáis anotado vuestras dudas para resolverlas en clase y nada más por hoy chicas, chicos muchas gracias por su atención y nada más por su participación gracias Gracias.